bienvenidos bienvenidas a esta unión de universos hoy les compartimos el detrás de escena de la construcción visual de duodoro yo nací de nuevo somos duodoro él es Angus Canan y les hablará de cómo construimos nuestra nueva identidad visual Andrius, ¿cómo llegaste a traducir nuestra identidad sonora a una única imagen, a una identidad visual? primero los tenía que conocer si bien a ustedes yo los conocía hay que meterse un poquito más en lo que es la esencia de ustedes así que era necesario hacer una especie de entrevista y bueno que ustedes me cuenten un poquito algunas cosas de hecho tengo acá un papelito primitivo original que tomé notas exclusivo es lo que me tiran ustedes Quienes son, cuáles son sus gustos, colores preferidos, cual es todo lo que a ustedes los motiva y los inspira a hacer cosas, así que todo eso a mi me servía, de hecho, acá no está. El papel exclusivo de la primera reunión que tuvimos con Andrés. Sí, 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 esto nos queda para el cuadrito. Bueno, luego de eso pasaremos por varios temas técnicos, los elementos y su significado, los colores, que es muy importante el tema de los colores, y la composición final. Y como último punto, una reflexión final del tema de la libertad de composición que se generó justamente con ustedes, que está muy bueno acá. Acá por ejemplo pueden ver algunos bocetos que hice para los chicos, hacemos varias cosas, pasamos por varias instancias y bueno, muchos días y vueltas que esto fue surgiendo por el tema de los zooms que tuvimos varios, digamos, de esta cuarentena. Podemos profundizar un poco entonces en algunos de estos elementos. La luna. La luna fue nuestro primer lobo. Tenemos una conexión especial con este astro. Bautizó el comienzo de nuestra historia juntos. Nos cautiva, inspira y creo que nos potencia muchísimo en nuestro proceso creativo. El aura. Es nuestro elemento elegido. Fluir y adaptarse como el agua. Reflejar eso en nuestra música. Nuestras composiciones, nuestros shows y nuestra manera de comunicarnos. Y también, por qué no, en nuestra forma de vivir en general. Bajo del mar, que estaré en el nero en el nero. Tinti. No ocupas a la noche. La noche. Como contamos antes, la noche, en Corrella de Luna, bautizó el comienzo de nuestra historia juntos. Toda la atmósfera íntima y sin vivencio nos ayuda mucho en procesos creativos y nuestra música la refleja con su manto eléctrico. Y también en la búsqueda de un viaje progresivo con nuestro sonido. Y el estilo oriental, que bueno, ellos me pasaron algunas varias tipos de influencia, como Pass By, por ejemplo. Y bueno, y obviamente el tema del estudio Ghibli y el anime tiene gran condimento oriental. Y nos encanta, a todos. Y bueno, cuestión que eso por un lado, y por otro lado el tema de la libertad que me dieron para poder crear las imágenes. Eso es algo glorioso, hermoso para cualquier artista que tenga la libertad para trabajar. Bueno, eso generó incluso que en uno de los bocetos que les pasé a ellos, incluí a modo de juego unas letras japonesas. Era obvio que el tema de letras japonesas y el estilo oriental bien agarrado de la mano. Entonces, bueno, en un boceto les gustó el tema de que haya letras japonesas. Sobre todo porque reflejaba que estamos estudiando el idioma. Y nos gustaba que quede en la imagen expresado esa relación que tenemos tan intensa con la cultura japonesa. Y por qué no empezar a llamar ahí el destino de ir a tocar allá y conocer la cultura en cambio propio. El feedback, reunión a reunión, fue esencial para justamente poder construir esta identidad visual que fue creciendo a medida que fue corriendo el tiempo. Y fue fundamental. Los colores son tan importantes como un trazo en un dibujo. Tanto que, como por ejemplo en la música, los colores se enfocan en situaciones, sentimientos y, bueno, cuestiones internas. Así que, bueno, por eso es la importancia de elegir un color acorde, una paleta que justamente transmita lo que ustedes quieran transmitir y llegar al público. ¿Por qué no hacemos un experimento y probamos qué efectos generan las personas los distintos colores? ¡Ya volvemos! Como coincidimos con el tema del anime, bueno, fue importante para mí y estuvo muy bueno tomar ciertas paletas de colores de algunos artistas. Como por ejemplo el Studio Ghibli y más precisamente el Viaje de Chiquiro o Cowboy Bebop. ¡Oh, sí! Cowboy Bebop. Y también dentro de esa paleta de colores apareció nuestro color preferido, que es el violeta. Y no dudamos en decirle, Andrés, que tiene que estar. O sea, el violeta tiene que ser el color principal de todo esto. Y les cuento algo. El violeta es un color que a mí también me gusta en combinación con el verde. ¿Violeta de verde con una combinación? Sí. ¿Y eso sabes de dónde sale? ¿De dónde? De el Eva 1. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Pfff! ¿Qué parte también de toda esta movida? Porque por algo le dijimos a ese evangelio como parte del videoclip. O sea... Parte, bueno, el evangelio también fue paleta de color. No lo mencioné. Lo menciono ahora. ¿Sabes que es una lidiaca? ¿Ves? ¡Esto es una radio de grifo! ¡Esto es la Matrix! Escucharlo siempre fue fundamental. O sea, en todo proceso creativo siempre hay que escuchar a la otra parte. Justamente la persona que quiere que vos sea la que te contrata. O el cliente, digamos. Siempre hay que escucharlo. Siempre en sus feedbacks fueron positivos. Eso es algo muy bueno que lo menciono, se lo menciono y te lo cuento. Porque siempre hicieron énfasis en lo que les gustaba más que en lo que no les gustaba. Entonces eso fue construyendo otra vez una especie de camino que nos llevó al resultado que terminamos obteniendo. Si les gusta lo que están viendo hasta ahora, no se olviden de suscribirse, darle like, compartirlo y activar esa campanita para ver más contenido. Bueno, para esta composición final hubo un lado B, un detrás de escena, que era que Andrews, en esas reuniones, además de hablar de la imagen que queremos construir, le íbamos mostrando también cómo iba avanzando nuestro tema Soy, que era el que iba a acompañar esta nueva identidad visual y que iba a representar a nuestra nueva identidad sonora. Y ese avance, ese crecimiento, esa capa, los efectos, todo lo que íbamos logrando se lo compartimos con alegría y... La gente que nos conoce sabe muy bien que si viene a nuestra casa siempre se va a llevar un poco de música que no está estrenada y se la compartimos y eso es nos... Nos gusta. Y Andrews, de alguna forma, en esos Zooms, venía a casa y nos gustamos que en ambos lados componiendo algo... Nos parecía bueno compartir lo creativo y así inspirarnos mutuamente. Fue clave el tema de justamente compartir. A mí me súper inspiró y ver el detrás de escena de la música, de cómo fue creciendo, los elementos que iban poniendo, de la misma manera que ellos compartían esto conmigo cuando seguimos compartiendo el tema de la vida visual. Y de alguna forma como que un... las herramientas que cada ámbito tiene inspiran al otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando veamos en voz que ponías el efecto de las manchas, en la música también aparecen sonidos que no son protagonistas, pero que son como esa mancha que suman, digamos, a ese resultado final y están si uno les presta atención. Ver cómo trabaja otro artista con un arte que tal vez no es igual, por ejemplo, la imagen y el sonido, sus procesos y sus técnicas te ayudan a poder reafirmar o tal vez, si uno perdió un poco el horizonte o está medio embarrado la situación, tomar caridad en el asunto. Sí, siempre aprender, ¿no? Sí, sí, es un feedback constante. Aparte, está muy bueno ver el tema de la analogía que hay entre ambas partes, el sonoro y el visual. Es como que siempre encontrás cosas opuntos en el mundo, que son los temas del color, los conceptos acordes, ¿no? Totalmente, hay toda una rama de... los colores de la música o las vibraciones del color o... Las sensaciones que generan. También hay un video que vi yo que es como las vibraciones generan figuras en el aire. ¡Uff! Y todo eso alimenta, porque cada uno va creando. Ya puede ver en los próximos videos del modo, del canal. Si quieren más material, díganlo en los comentarios. Pero hablemos de algunos elementos en especial. Bueno, por ejemplo, la ola. Era algo que ustedes habían mencionado, en realidad el tema del agua. Bueno, yo tomé la ola de Okusai, de la época Edo. La época Edo es arte japonés. En la época Edo, ¿qué pasaba? Se usaba mucho el trazo, la línea. Se usaban colores planos, no con volumen. Y... porque decían, justamente, en esa época, los artistas japonesas, japoneses, que el sol era un elemento que se tenía que eliminar dentro de cuando un artista estaba haciendo una composición gráfica. ¿Por qué? Porque decían que el sol engañaba. O sea, generaba volúmenes y sombras que no eran reales. Ese era el concepto de ellos. O sea, totalmente opuesto al artista que busca la luz y las sombras, justamente para generar volúmenes. Y con las... Exacto. Bueno, en la época Edo, justamente, era todo lo contrario. Entonces, me volqué más por ese lado, con la profuma, lo comunicábamos en esa época. Y de ahí tomé algunas referencias pictóricas de las olas y el viento. Por eso el resultado, si ustedes prestan atención, son las caras de los chicos en líneas y coloreado, que es distinto a pintado. El coloreado es... son imágenes planas. Así que, bueno, eso fue y es algo que está oculto dentro... Oculto no, en realidad hay que mirarlo para poderlo apreciar. Déjenos en los comentarios qué elementos de la imagen son los que más te gustan. Andrés, contanos cómo viste para que todos sus elementos entren en esta imagen final. Acá el desafío... ¿Siente que se usa esa palabra? Ah, la palabra. ¡Ay, me da la palabra! Buenas noches. Fue un desafío porque eran un montón de elementos. O sea, eran ellos, la luna, el agua, el viento, los colores, las manchas, las letras en japonesa, el triángulo... Las letras en español. Las letras en español. Era todo y había que llevar un formato. En un momento estaba trabajando en un formato rectangular. Pero dijimos, bueno, esto es una imagen que iba a estar en redes como Spotify, YouTube y un montón de lugares donde el formato que más se usa en las redes sociales es cuadrado con lo general, que es donde mejor queda y mejor trabaja. Y viene Pepa. ¿Querías que me encanta allá? Ahí sí. ¿O tú decías sillón? Ahí sí, sí. Entonces era congeniar todos esos elementos en un formato cuadrado. Y la verdad que costaba que todo se vea, ¿no? Porque por ahí alguno llamaba más la atención que otro y tomaba más preponderancia y no estaba bueno. Entonces, bueno, aquí fue lo que resultó, digamos, como algo ocupado. Fue hacer que los elementos, por ejemplo, en la camisa de Klan, dentro de la camisa de ella esté lo que son las olas. Y dentro de la camisa de Santi lo que son las nubes y el viento. Entonces ya había unos elementos que estaban siendo parte de ellos. Eso fue una forma de resolverlo. Y bueno, de fondo se ve obviamente la luna, el triángulo y las letras. Y algo que nos ha encantado de cómo usaste el elemento luna es no ponerla con su color original. Claro. Sino que no es una luna a simple vista. Y aunque hay un color plano, la cantidad de elementos y cómo están organizados en distintas capas genera esa profundidad. Cuestión que esto de incluir los elementos dentro de los atuendos de los chicos resultó ser algo que fue como un happy accidente. O sea, que quedó recopado. O sea, fue un accidente que quedó y resultó algo que funcionó. Y la tipografía que usaste, ¿de dónde salió? Estuvo muy bueno porque yo les había propuesto a los chicos un boceto con una tipografía comercial, se consigue. Nada que una buena búsqueda de Google no te haga encontrar tipografías. Eso fue lo que les presenté y yo me dijeron, che, ¿por qué no ilustras las letras? Ya que si la imagen era ilustrada, que la tipografía también lo sea. Así que dije, bueno, sí, es una buena idea. Partí, digamos, tomando las letras en japonés. Si observan en el trabajo final, se puede ver unas letras en japonés. También hay ilustradas a mano. Bueno, tomé esa misma forma de estructura para construir las letras de SOI y WODO. Creo que me quedó muy bueno el resultado y bueno, eso fue gracias a ellos que insistieron. Y luego de todo ese proceso, las miles de reuniones por Zoom, los idas y vueltas, que nos trame las letras, que esto, que lo otro, llegamos a el recetófilo. Bueno, con este video lo que quisimos mostrar es cómo hicimos para que la música y la imagen tengan puntos en común. ¡Ja, ja, ja, ja! Que la imagen no solo acompañe a la música, sino que también sea protagonista. Que la imagen te ayude a escuchar cosas que a la simple vista no salen a la luz. Que un sentido potencia al otro. Que es algo que siempre nos gusta hacer. En nuestro show multisensorial que preparamos hubo una combinación de sentidos. Que si quieren saber más al respecto, nos invito a derrolar un comentario. Y que cada identidad, sea sonora o visual, sea honesta y transmita. La búsqueda, digamos, de algo artesanal, algo que no sea perfecto, sino que sea más bien, más real. ¡Como decía el Piti! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no se olviden del artesanal. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like y seguir a Angus y a nosotros en Instagram. ¡Chao! Si quieren aportar a este proyecto para que podamos seguir haciendo más música y videos como este, pueden hacerlo en cualquiera de los links de la descripción. Para aquellos que aporten mensualmente, habrán recompensas. Pero si no tienen dinerillo para aportar, pueden hacerlo compartiendo nuestro trabajo con más personas y así ayudarnos a crecer y llegar más lejos. ¡Gracias por apoyar el arte autogestivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!